Las palabras de esta asamblea, el documento que queremos compartir es el siguiente. Martes 15 de noviembre de 2022, documento de la Asamblea de Trabajadores de Salud Pública del Hospital Zonal Esquel. ¿Quién cuida a los que cuidan? Desde la Asamblea de Trabajadores del Hospital Zonal Esquel, nos manifestamos indignados ante la profundización de la crisis sanitaria en general y en particular del subsector público de salud. Desde hace mucho tiempo, los trabajadores venimos denunciando este progresivo deterioro sanitario, responsabilidad del gobernador Mariano Orcioni. Luego del periodo de pandemia, donde el sistema público sanitario se expuso a máxima tensión, vinieron las escuelas por la falta de reconocimiento a la función, dejando a muchos compañeros y compañeras con agotamiento extremo, mental y físico. Y por si fuera poco, agravado con sueldos por debajo de la línea de pobreza, sin poder atender las mínimas necesidades familiares como alimentación, vestimenta o transporte. Acuerdos paritarios paupérrimos, con montos fijos, sin aumentos al sueldo básico desde el mes de abril y valores de guardia ínfimo, sin actualización inflacionaria, provocan la falta de cobertura de muchos servicios. Entre ellos, las guardias médicas de varios hospitales rurales, lo que genera que los profesionales elijan trabajar en provincias vecinas donde son mejor remunerados, quedando poblaciones enteras sin servicios médicos de urgencia. A esto sumamos un sinfín de faltas y violaciones al convenio colectivo de trabajo. Entre ellas, la deuda histórica de las recategorizaciones trienales y el ingreso de personal precarizado a través de contratos prosate. Mientras tanto, vemos cómo son afectadas las residencias de los equipos de salud. Todos los años quedan más vacantes sin cubrir y hay menos inscriptos. Esto es crucial, ya que se trata de la forma principal que tiene el sistema de salud para renovar su planta profesional, formada en base a las características específicas del territorio que habitamos, con sueldos que se encuentran al límite de la cobertura de gastos esenciales y con notarias diferencias con varias otras provincias del país. Se puede comprender el escaso incentivo que este gobierno otorga a la continuidad de la formación profesional. A su vez, el decreto 972 barra 88, sí, un decreto sancionado en el año 88, determina que los aumentos acordados para el personal de salud, los y las residentes solo percibimos la mitad, lo cual precariza aún más la situación de estos profesionales. Cabe recordar que los y las residentes no pueden contar con otros ingresos económicos, ya que el convenio establece que tienen dedicación exclusiva con el subsistema público. Una estrategia sanitaria con visión a largo plazo no debe desconocer esta situación y debe enfocarse en dejar de precarizar a este sector clave dentro de cualquier sistema de salud. Celebramos y reivindicamos a los residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires que han iniciado este enorme proceso de lucha y nos unimos a ellos y a ellas. Por todo lo anteriormente expuesto, esta asamblea reclama reapertura inmediata de paritarias con incremento al sueldo básico que equipare la canasta familiar básica, el pase a planta de todos los contratados, que nuestros representantes legislativos gestionen la exención del impuesto a las ganancias afectando el sueldo de trabajadores, el salario no es ganancia, declarar al igual que en Provincia de Buenos Aires la figura de desgaste prematuro para el personal pospandemia y acceder a beneficios jubilatorios, entre otros. Finalmente queremos expresar nuestra solidaridad con el personal del Hospital Rural de Corcovado ante el hostigamiento sufrido por parte de su director. La Asamblea de Trabajadores de Salud Pública de Esquera adhiera a la Jornada de Lucha Nacional el día 17 de noviembre. Seguiremos insistiendo en defensa de nuestros derechos. Durante la pandemia fuimos reconocidos con aplausos y nos llamaron trabajadores esenciales y hoy consideramos que somos esencialmente usados. Gracias. Gracias.